Hola amigas de Unicas.p, mi nombre es Luis Álvarez y soy asesor de ventas en ópticas GMO y hoy les hablaremos de las monturas según el tipo de rostro. Bueno, acá manejamos marcas de lujo en realidad, marcas en Chanel, Bulgari, Prada, manejamos Prada Rosa para caballeros, manejamos la marca Ocle, que es muy estandarizada para un estilo muy deportivo y para caballeros. Manejamos también monturas Ray-Ban, que es más clásico en tendencia. Es muy bueno que el cliente lleve una montura muy adecuada, tanto por el tipo de rostro que tiene y tanto por las medidas que tiene, porque también tenemos que hablar mucho de sus medidas. Si sus medidas de repente son un poco elevadas, no podemos elegir una montura muy grande, porque ya saber, no se ve estético. Si son unas medidas de repente bajas, sí podemos adaptar una montura grande. Ya ir viendo el tipo de rostro que tiene el cliente, ir asesorándolo según el rostro que él tiene. En GMO le recomendamos, por decirlo, lo asesoramos al cliente a que si de repente su rostro es muy redondo, una luna cuadrada, una montura cuadrada, que de repente no le marque mucho el rostro, porque no va a ser contraste de repente para su vida cotidiana. De repente una ropa espó, una ropa casual que va a utilizar, no le va a contrastar. Entonces tratamos de que el cliente se lleve una buena montura, como una montura cuadrada, sea la adecuada para ese estilo de rostro. Es un modelo semelaire, por decir. El rostro balado es casi como el mío, ¿no? Que podemos adaptar de repente esta montura, ¿no? Es grande y un sonrío no se va a pegar el pómulo, ¿no? Podemos adaptar un modelo semelaire, que es esta. Que también va a ser contraste, si te das cuenta, ¿no? Por mi estilo de rostro que tengo. Entonces ahí sí podemos trabajar con varios de repente marcos, ¿no? Marco grande, un modelo semelaire. Se puede trabajar mucho más, ¿no? Un rostro rectangular. Podrían usarse de repente una montura de repente un poco más ovalada, son esas lunas. Esto. ¿No? Podríamos trabajarlo, por decir ahí. Porque el rostro es más rectangular. Se le recomienda una montura que sea medio ovalada, ¿no? Un poquito medio redonda las lunas, ¿no? Siempre lo he puesto, siempre. Gracias amigas de Unicas.p por vernos. Y los esperamos en el Centro Comercial Jockey Plaza, en Ópticas Gémeo, en el segundo nivel. By the way, know I'm doing fine, all my way. By the way, heard you've been asking. And so am I, the only way to find my love, is temporary believe, oh. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.